Él es Alan. Ha llevado una vida explosiva. ¡Viva la revolución! Ha hecho cosas increíbles... ¡Alan! ...que han cambiado la historia. Conoce a gente. Hola. Hola. ¿Nos echaría una mano? Basada en el fenómeno editorial de Jonas Jonasson. Tenéis que ayudarme a encontrar a alguien. Es un veristorio de 100 años. A los 100 años, aún queda mucho por vivir. Llega a los cines el abuelo que saltó por la ventana y se largó.